Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos, se ha vendido finalmente uno de los Ferrari F2002 del alemán Michael Schumacher por 6 millones de euros y bueno, uno de los monoplazas modernos más icónicos de la marca Ferrari, fue una de las estrellas de la subasta de la compañía Arnzote Viz celebrada durante la pasada edición del Gran Premio de Abu Dhabi, parte de lo obtenido irá a la fundación creada por la familia Schumacher y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, a pesar de los muy interesantes modelos que se iban a dar cita en una de las subastas del año en pleno fin de semana de la reciente edición del Gran Premio de Abu Dhabi en Fórmula 1 estaba claro que una de las piezas más codiciadas del evento de Arnzote Viz iba a ser uno de los monoplazas más recordados de la historia moderna de Ferrari en general y de la trayectoria del heptacampeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher en particular se trata del mítico F2002 de Ferrari con el cual el exitoso Michael Schumacher consiguió su quinto título mundial el que igualó a Fangio en aquel año y luego lo superaría un año después un modelo perfecto para que un afortunado y acaudalado comprador pueda participar con él en los famosos eventos de Ferrari Course Clienti o simplemente para coleccionar una destacada pieza de la historia de la marca automotriz italiana con la que decorar su casa un modelo que el pasado fin de semana se vendió por un precio de 6.643.750 dólares yo creo algo así como 9 millones de pesos chilenos concretamente esta unidad es el chasis número 219 con el cual el piloto alemán obtuvo la victoria en el Gran Premio San Marino en Austria y Francia coincidiendo en esta última carrera proclamarse matemáticamente campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2002 y logrando así su quinto título y el tercero dentro de Ferrari y todo cuando aún quedaban 5 carreras por disputarse nunca había conseguido el título de Fórmula 1 tan pronto bueno después de asegurar también el título de constructores en Hockenheim este chasis número 119 se ganó una buena jubilación primero siendo relegado a tareas de test y finalmente retirándose completamente a final de año desde entonces ha ido pasando por distintas colecciones privadas y ahora ha encontrado un nuevo dueño que además disfrutará de un auto totalmente restaurado ya que tanto su motor como su caja de cambios serán completamente reconstruidos para una vez terminado el trabajo entregarle el monoplaza en Fiorano y bueno, aunque 6 millones de euros es una cifra estratosférica este Ferrari no ha conseguido superar al también laureado F2001 que se vendió hace un par de años por unos 7,5 millones de dólares algo así como 10 millones de pesos chilenos en cualquier caso parte de lo recaudado en la venta de este automóvil de la historia Ferrari y Schumacher irá destinado a la fundación Keep Fighting que fue creada por la familia del ex piloto alemán después del grave accidente que sufrió esquiando el mismo astro germano a finales del año 2013 y que el próximo 29 de diciembre se van a cumplir ya 6 años y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao